Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que la disolución de la caravana migrante que salió la semana pasada de Honduras y llegó hace dos días a Guatemala se debió a las condiciones sanitarias que han impuesto estos países y México. Cada país tiene normas sanitarias y tenemos ahorita una pandemia, ese es el eje central del asunto, dijo. El canciller refirió que las autoridades centroamericanas fueron respetuosas y disolvieron la caravana para evitar posibles contagios de COVID-19. CC por Antarctica Films Argentina